¡Hey! ¡Hey! Ya lo han jugado, déjenme en los comentarios si les gustó o no Pero yo solo he visto cosas positivas Y lo quiero jugar de una vez Cuando pueda comprar lo que va a ser pronto En la banca Chandler, muy bueno Muy bueno para utilizar CC, se sufre Es lo malo de todo, pero como estamos llevando Full demonios, podemos aprovechar el tanqueo Y las estadísticas ofensivas aumentadas Que si no lo sabía, mientras avanzamos las partidas Lo explico mejor, pero Starossa también se aumenta Una increíble cantidad de estadísticas ofensivas ¡Locurón! Ojo que Starossa Tiene dos ventajas aquí, se las tenemos que Remover con su mandamiento Claro, claro, queda todo claro y gana full stats Ofensivos, como el mandamiento Remueve ventaja justo cuando el golpe Sale del personaje El segundo golpe ya viene mega chetado Así que vamos a aprovecharlo, voy a aprovechar primero Este primer turno, esta carta nivel 2 Pero le vamos a aprovechar sin el target Que tiene mucho daño aumentado A la hora de que estemos hablando Sobre El poder usarla como segunda carta, por si acaso 75 mil, ok, pero pega full críticos Cartilla de nivel 2 Perforación por 3 Nada, medio emocionante 280 mil, ok Y Meliodas con golpe en área Tú mismo eres Boom, boom, boom Cae de Mewch Gilda aguanta y Meliodas también aguanta Ojo Otra cosa interesante del Estarosa Es counter de Meliodas Rey demonio Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando removemos esas dos ventajas que tenemos O sea, cuando usamos dos cartas de Estarosa Que es lo correcto para poder llevarlo Para poder utilizarlo Le aplicamos al enemigo Una desventaja de disminución De todos los stats en un 15% Y tú me dirás Bueno Ok Nada que no haya visto nunca antes Pero esa disminución de stats Es desventaja Gris Y Meliodas no se lo puede remover Nadie se lo puede remover Es desventaja gris ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Menos 15% Todos los stats Todos Todos los locurón No tengo cartas de él Que me hubiese gustado conseguir En este segundo turno Pero ¿Qué puedo hacer? Nada Y ya tiene pasión a Nanashi Por ahí Vamos a ir Vamos a ir a Ciro más Uf, me hubiese gustado tener más cartas En este segundo turno con él Bueno, igual todo explota Nice Y para ese daño Primer turno contra Gelda No está nada mal No está nada mal Que al final Gelda ya saben Que si está muchos turnos Viva en el campo Es donde te complicas Bueno, esto Probando demonios contra demonios Pero también espero encontrar Una variación de Contra humanos O contra desconocidos O a ver A ver cómo nos encontramos Pero demonios contra demonios Esta rosa Viene reemplazando muy fuerte El team Entrando fino Entonces ahora vamos a hacer Lo contrario Vamos a cambiar el orden Mejor dicho Voy a atacar primero en área Esto remueve la primera ventaja Y cuando remueve la segunda Es donde viene el daño aumentado El golpe sin el target Tiene daño crítico por dos Pero a la vez Tiene más 50% Daño aumentado Cuando el enemigo Tiene la desventaja gris Que te estaba mencionando Así que vamos a ir de esta forma Y luego vamos a atacar en área Con meliodas Lo primero golpe en área Y ahora justo antes De que caiga este segundo golpe Se aplica la desventaja gris ¡Oh! ¡Oh! ¡223! ¡223 turno 1 Contra Gilda! ¡223! Esta rosa Carta Sin el target Y todavía que Este segundo turno Igual va a seguir pegando Muy fuerte No es como que ya Solamente turno 1 Y ahí quedó el daño No Porque el buff Que él consigue De mega stats ofensivos Se queda en la partida Hasta este segundo turno Y también La disminución de desventajas Del enemigo Se queda en la partida Se queda en la partida Por dos turnos El del enemigo Si es dos turnos ¿Aguantamos? Buen daño Por parte de meliodas Buen daño Pero Nada que ver El buff de esta rosa Se queda en la partida Se queda fino O sea fijo Fijo La desventaja del enemigo Si se queda dos turnos Eso quería decir No quiero confundirlos tampoco Entonces por acá tenemos ¿Ves? 15% de todos los stats aumentados Pero dos veces O sea 30% de todos los stats aumentados Voy a probar primero el golpe en Vamos a probar primero el golpe en área Vamos a llegar a un poco de daño De demurge Y si algo queda vivo por ahí Estarás otra vez ¡Uh! 256k Con carta nivel 1 Bueno acá quedan solo dos enemigos Pero demurge Demurge también tiene su buen daño También tiene su buen daño Pero demurge es como que No es que no sirva en la actualidad Pero ya justo en segundo turno Tienes más desventajas en los enemigos Vas a poder aprovecharlo mucho mejor Ahorita como lo estoy utilizando Como lo estoy llevando Es como un kyo Básicamente por las llamas Y el daño aumentado que podemos tener Llevarlo en el campo Bueno si me gustaría encontrar variedad en pvp Pero puro demonios en todos lados No de momento ningún demonio con esta rosa Pero hay varios demonios A ver si tiene link de arbus Yo creo que esa aprovecha siempre daño Sin el target de esta rosa ¿No? Si no tendría link de arbus Mejor ataco primero sin el target Y luego ataco en área Como para aprovechar un poco más de daño en área Y tal vez derrotar dos personajes Es que Es que Es que mira esa locura ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y acá Meliodas y Demiurge Ya tienen menos 15% Repito Todos los stats disminuidos Todos Todos Y Meliodas no puede hacer nada Para contrarrestar Por si acaso me he puesto link de arbus en Demiurge Ya que como no tengo full skins Quiero que aguante lo más Más que se pueda ¿No? Quiero llevarlo como si fuera un kyo en el campo Más que Mi personaje ofensivo Enteramente ofensivo Si tiene buen daño Hasta el día de hoy No digo que ya decayó Ya no es meta Pero Como un kyo ¿No? El aplicar Más desventajas en enemigos Y eso es lo que Aprovecho Ahorita mismo Tengo una carta de Estarosa Lo que más me gusta Es de que si lo llevas junto Al Meliodas Que es un buen combo Como Estarosa golpeas a Gelda Y si no la derrotas Te bloqueas con su Tarmiel rojo Para el segundo turno Si Meliodas queda vivo Y Estarosa también Tienes La limpieza de Meliodas Entonces Tienes vía libre Para seguir derrotando Y destrozando Como se te dé la regalada gana Entonces Es fríelo 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 Fripapas Uy Se llevan los caramelos ahí Se quedó uno de vida Tenemos a Meliodas Para rematar Bum Bum Está bueno Está bueno Me está gustando Me está gustando Me está divirtiendo Me está sorprendiendo más El papel se veía bueno Pero por fin Algo funciona Porque hemos tenido Una cantidad increíble De personajes Que en papel Estos últimos tiempos Que en papel Se veía muy muy bueno Y de ahí Lo llevamos a la práctica Y es como En serio Esto es todo Esto es De verdad Y el hype Y las promesas De que sería bueno ¿Dónde quedaron? Pero con esta rosa 164K Ok golpeé Perforación No me gusta el golpe en área O sea Me gusta que sea golpe en área Me gusta que sea golpe en área Pero no me gusta que sea Solo perforación por 3 Detesto El efecto de perforación por 3 Me parece muy flojo Ned Marwell Nada que decirte Ned Marwell Pero Ese golpe sin el target Muy bueno Y lo digo porque Han estado agregando Este tipo de efectos También en varios personajes Este año Donde le ponen Por ejemplo Daño crítico por 2 O perforación por 2 Coma Y de ahí Si es que la pasiva Está correctamente activada Del personaje Tienes daño aumentado En un X Por ciento Con esta rosa Es daño crítico por 2 Coma Si tienes la pasiva activado Que es la desventaja De los enemigos 50% de daño aumentado Se golpe sin el target En otros personajes Que se Que esa está utilizando En papel debería pegar un montón Debería ser muy muy bueno Muy bueno Pero no termina siendo así Al final Con el esta rosa Yo si siento Que Que se nota bastante Ese 50% de daño aumentado Que se nota bastante El que Sea importante Activar su pasiva Del efecto Me refiero Para poder aprovechar Ese daño sin el target Mucho mucho más O sea Estamos one shoteando A Gelda Estamos one shoteando A Gelda Que no le estamos dando Mucho tipo de carga a su vida Yo lo entiendo Lo que quieras Pero está muy fuerte Y no es como que Se sienta que apenas La estamos one shoteando Si no Está yendo el daño De sobra Contra la Gelda La verdad Full golpe en área A ver Full golpe en área Vamos a aprovechar Vamos a darle algo De variedad Al primer turno Nah Gelda va a sobrevivir Pero me lleva así De Murch Si te sale una carta En área extra Ese primer turno También puede decir Full golpe en área Triple golpe en área Y no llevas Carta de Demir Sino doble de Star Osa y uno de Meliodas Gelda ¿Dónde te vas? Gelda ¿Para dónde vas? Y tenemos más cartas En ese segundo turno Para aprovechar Sin el target Uno para Meliodas Y uno para Nanashi O usamos una carta Nivel 2 contra Meliodas Yo creo que una carta Nivel 2 contra Meliodas Para ver el daño Aunque tenemos De ventaja de atributo Nanashi Quiero ver el daño Quiero ver el daño Vamos a ver el daño Una carta nivel 2 Que estamos usando Casi full carta nivel 1 Nada más 348 mil En pvp normal Que estamos llevando En tema de skin Si lo tengo bien equipado Al Starossa No lo tengo full full Pero las piezas De cuerpo Y de ataque Si O sea las armas Y de vestimenta Si La de cabeza Todavía no El tema de esta subida Y todo eso Wow O sea Starossa Ya Ahora Lo que voy a revisar Lo que voy a revisar Va a ser ¿Cuántos ese tiene? Vamos a revisar la game with Derrotamos aquí a este Nanashi Encárgate de Mewch Tú mismo eres Tú mismo eres Pum pum The Mewch también tiene lo suyo Mira Es que Starossa está pegando Como The Mewch Y no necesita tantas desventajas Ni preparación Ni nada Vamos a revisar la game with Y te digo En que top se encuentra Este Starossa Que eso es muy importante Para saber el CC Adivinaron el puesto O no Puesto Tan 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 Creo que podemos derrotar ¿No? Siempre Puesto 29 Starossa Muy alto Muy bajo Creo que está bien Porque recuerden Que ese es un Starossa Antiguo Entonces Entonces Eso tiene mucho que ver Que saque una nueva versión Boom Y acá tengo la página abierta Vamos a ver Te voy a dar un ejemplo A ver El King Si Starossa Si Starossa es puesto 29 29 o 30 Creo que ya perdí la cuenta Tiene más CC Que Gelda Tiene más CC Que Gelda Entonces por ahí Ya te voy diciendo De que está Muy bien actualizado Gelda no es top 10 De CC en el juego Ni nada Pero Oye Buen CC ¿No? Diana de San Valentín Está por ahí cerca Entre los puestos Está un poquito más atrás Más atrás que Gelda 5 puestos más atrás Pero está ahí por ahí En el borde Que todavía no es nada De excepcionante Ni que Siento que es muy poco Ni nada Vamos a derrotar Derrotar Espera 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 Tiene más ataque que yo Eso sí Vamos a derrotarte por acá No sé Entonces no está mal No está mal Para tener un puesto De ese estilo Festa Rosa Para mí Aprobado Aprobado Chetado Ned Marliss hizo una buena Para Halloween Vamos Vamos Meliodas Para allá Para allá Para allá Ahí está Demirge versus Demirge Lo mismo era Eso Aprobado para Halloween Aprobado para Halloween Aprobado como Personaje fuerte Hasta considero que es más fuerte Que Persib Lo que sí te digo Es que no me puedo decidir Si es que empiezo Con golpe en Aria Y luego sin el target O sin el target Y luego Aria En sí Debería ser mejor Si quieres asegurarte De derrotar a Gelda Aria y sin el target Si quieres asegurarte De derrotar a más De dos personajes Porque vas a llevar Full golpes en Aria Sin el target Aria ¿No? Porque para que bajes más Con el golpe en Aria Pero considero que es un desperdicio Creo Porque el golpe sin el target Es exageradamente Mucho mejor Ufff Nada de vida Confiamos en Demirge Confiamos en Demirge Confiamos en Demirge 300k Ahora Si damos full Full golpes en Aria El primer turno También podría ser una opción Pero Con esta rosa Si o si Tendrías que llevar Utilizar dos cartas Entonces la única opción Que tendrías para llevar Esa opción Opción Que ya la hemos visto Es que te salga Otra carta de esta rosa En Aria Entonces pegas doble área De esta rosa Y un área de Demirge O un área de Meliodas Es la única forma Que puedas llevar Un full golpes En Aria El primer turno No cae nuestro Demirge Porque si no Pues no funciona No, no funciona No, no cuadra No cuadra No cuadra Porque no tienes La disminución De 15% Todos los stats Del enemigo Carta nivel 3 No, pero dame Cartas de Staros Mira este juego Gracias Totales Esto debería ser suficiente Vamos a aprovechar De maximizar El rubro de cartas Vamos Meliodas Uno más Un poquito más Nice Pum, pum Pum Y remata aquí Ananashi Con rank up Kurae Wow Demonios Con un solo personaje De la nada que sale Vuelve a la cúspide del PvP Y no digo que Demonios no estaba sirviendo Por si acaso No me malinterprete Pero me refiero de que Está mega actualizado Con este personaje O sea Tiene Los metas van rotando De esa forma Y luego van actualizando Entonces Acaban de actualizar A demonios Pero de una manera Brutal Hagamos una comparativa Con Percival de luz Que salió Fue para actualizar humanos ¿No? ¿No? Se sintió un poquito flojo ¿No? Se sintió un poquito flojo Yo creo que Mientras más pasa el tiempo Va a seguir sacando Un valor agregado El Percival No estoy diciendo que No Si le hiciste summon No va a valer nunca más la pena Yo creo que va a seguir sirviendo Mientras avanzamos Más Mientras vayan saliendo Se lance Los nuevos personajes De ese estilo O le den el R A Van Purgatorio Yo creo que con Van Purgatorio El Percival podría funcionar De combo De locura Y ya en ese momento Te voy a decir Es una locura ¿No? Que bueno que no lo esquipeaste Pero ahorita Ahorita como de salida Deja mucho que decía El Percival El tema de que Es un personaje de luz Y todo eso Y este Starosa de salida De Halloween Que es un Starosa No es un personaje nuevo Como el Percival Es un Starosa antiguo Nueva versión Wow lo que hicieron Wow 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 Vamos a bonshotearte Por acá Uy esto debería ser suficiente Aunque mira Acá el Nanashi No tiene la desventaja Gris Entonces he perdido Bastante daño Que podía tener Pero como ya estaba Poca vida en Meliodas Y el de Mewch Da igual Pero aquí en Nanashi Como está llegando De la banca El campo No tiene el menos 15% De stats Que dura Ojo repito Solo dos turnos Y es donde Starosa tiene 50% De daño aumentado En su golpe Sin el target El golpe en área Lo puedes usar libremente En cualquier momento No va a variar nada Es un perforación Y ya Por fin algo diferente Humanos 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 Que voy contra 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 Arturo ¿No? O sea O sea si ¿No? O voy full golpes En área No porque no voy a Necesitaría otra carta De Starosa No tenemos que ir así Pero acá voy con Ataque de Mewch No de Meliodas Tal vez Debe ir sin el target Y luego área 350K Porque tenemos Desaventaje Atributo Esta rosa Que es rojo Contra humanos Que son verdes En su mayoría Lo que pega Lo que pega Y nos vamos a eliminar Esas desventajas Ahora Este Escanor Está chetado Tengo miedo Mi Meliodas explota No Tal vez es ir por Escanor Como Arturo Todavía tiene que cargar No Dime que es golpe En área Oh oh Queda todo en manos De nuestro Starosa Oh oh Ya me asusta Ya me asusta Escanor Tranquilo Escanor Escanor No Es ir por Escanor Uh Mmm Uf 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 Avesh Avesh Nos alcanzará el daño No podemos ir Con postura de Chandler Por nada del mundo Pero podría tener una carta En... Nah Estoy hablando 50% de daño aumentado Confiamos Confiamos No Fallaron los críticos Starosa Starosa Debido usar el counter Ah ya está Ya está Ya está No tenía carta de Escanor Ah Que suerte Que suerte Que suerte Que suerte Bueno Es ir por Escanor Me emocioné Me emocioné Como vi que veía El link de Arbus Ahí Dije Vamos a ir por Uh Aunque ahorita Ya no tenemos el daño Aumentado Vamos a ir por Arturo Pero no Es ir por El pas mucho No se confíen No se confíen Bueno Igual De todas formas Muy bueno Contra el equipo de humanos Muy bueno Contra el equipo de humanos Aunque ahí Mira Fallen los críticos Entonces Mientras van pasando Más los turnos Un poco más complicado Para que el pegue Los críticos Ojo Además que no tenemos A Demiurge en el campo Que nos está dando las llamas Las llamaradas Hay cosas que tomar en consideración El ultimate me gusta un montón Porque lo han modificado Para que sea estilo de Halloween Y si había otro ultimate Igual a este No se cuantos más Porque no recuerdo ahorita Dejenme en los comentarios Si es que por ahí lo tienes Pero el de Meliodas de Halloween Por ejemplo También tiene su temática de Halloween Que lo acabo de ver Hace un momento Entonces Si este no era el primero Solo que a veces Que se me olvida Ya voy cuantos años En este juego Hay personajes que no No he No he visto No he tocado por nada Hace Mucho tiempo Para uno de seis No me da mucho daño Pero no importa Lost Fane Wow Ya Ya nos hemos ido Hasta donde empiezan a salir Cosas raras Lost Fane Y si le doy el rank up No, no Full rojo Meliodas azul Creo que es lo lógico Voy a conseguir el target de Aria Y Aria Para que el golpe en Aria Este un poco más buffeado Nice Y los Fane Podían flotar fácilmente A Aria tampoco le quiero Full cartas nivel 3 Nice Uh, Gelda queda viva No Pero tiene Uff Es que es Menos 15% de stats Es bajarle un 10% A la vida de Gelda Aunque sea Cuando Gelda gana Mucha más vida Es un montón de vida Que estás bajando Un montón de stats En general Que estás bajando Y acá yo no puedo apreciar Pero también Si es todos los stats Y espero no estar Entendiendo lo mal Que solo sea Todos stats base Igual lo tendré Que confirmar Si me enfrento A una starosa Y me baja los stats También Pero le estoy bajando También robo de vida ¿No? A los enemigos ¿O no? Si es todos los stats Queda pendiente Mmm 15% de todos los stats Dice ¿Eso es lo que dice? Eso es lo que dice Yo les digo Lo que dice ahí Y eso Es lo que dice GG Y se ríe todavía Esta starosa Se lleva los caramelos Y se ríe No Nanashi va a aguantar Debe atacar sin el target Creo Tengo magia verdadera y todo Nah GG Uff No me divertía tanto Con un personaje nuevo Desde un buen tiempo ya Un buen buen tiempo ya Así que aprobado Y voy a probar Diferentes teams Esperen en el canal ¡Suscríbete al canal!